...hacer un cover, cover que se les avisó hace una semana, tiene una semana para desarrollarlos algunas de las bandas que han pasado y ya han sido parte del Rock Campeonato entonces es algo, una de las cosas y de las, como lo estamos probando y como lo estamos exigiendo Allá arriba tenemos a nuestro querido jurado, que los voy a presentar en estos momentos parte de ellos es uno de los personajes que ha sido parte fundamental Marco Linares, creador del Rock Campeonato, parte de Tensel está también Héctor Lara, gente de Ideas Music, está el Negro Hipólito, personaje fundamental en la industria nacional en los últimos años está Vete Allá, la locutora de D99, está Jardiel Padilla, personaje en la historia del Rock aquí en Monterrey que respetamos y queremos mucho, está Tony Alemán, también parte de La Roca y está el queridísimo José Lorangel de Café Tajo y ellos se encargan de juzgar lo que pasa en este escenario a continuación una banda que tiene cuatro años, son de aquí de Monterrey y se llaman Los Chiquitihuahua Yeah, gracias, esta se llama El Cerebro, se la dedico a mi amigo Hugo No me crezco de decirte que la cagas y la cagas, tengo cero tolerancia, pendejadas y mamá como dijo el otro güey que salió con su mamá no te metas pinche nietos, ve y señale a tu papá va a tosarlo contigo, pareces un animal es odiar tus amigos porque creen que vuelos mal hablas y pide esta cena, no hay servicio a domicil tu compasión de amor y a tu libertad ni le sabes el cerebro, ni le sabes ni le sabes el cerebro, como, ni le sabes te dejamos ir, la que quieres es a mi y si estamos viciando la testa, nadie tiene por qué huir lo bueno es que a mi ya se me quitó y no, 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 tu body te metió si perdido en las redes, sabes que las marchas donde quiera van a foca por la raza, nadie sabe que te pasa me haces de la piada, dime no te voy a estar no más que te mira el feo y te los quieres en brinar chiquiti wow mire sabes el cerebro, ni le sabes mire sabes el cerebro, como, ni le sabes como, ni le sabes, la libertad ¡Gracias! 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 Echese el cover que nos pidieron. Cover de un cover. Gracias por venir. Gracias a todos los que votaron para estar aquí. Lo estamos pasando con madre. Allá atrás hay papitas grandes. ¡Ven las demás eventos de José Monterrey, por favor! Gracias a todos los que votaron para estar aquí. Gracias a todos los que votaron para estar aquí. Gracias a todos los que votaron para estar aquí. Gracias a todos los que votaron para estar aquí. Gracias a todos los que votaron para estar aquí. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!